No sé cómo hacen los Rodríguez para llegar a fin de mes. Eso que son más. Nosotros llegamos con la lengua fuera. Lo sabemos. Pero no os preocupéis. Con Eroski vais a ahorrar. Porque tenéis cientos de productos con la segunda unidad al 70% de descuento. Como el atún claro en aceite vegetal. Hipermercados Eroski. Contigo.